Música Horacio Martínez es el director de la colección de psicoanálisis de UDEM. Con él vamos a hablar acerca de la vigencia del psicoanálisis, sobre el lugar que ocupa la psicología dentro de las prioridades de salud de cada uno de nosotros. Y también vamos a hacer referencia a Freud, a Lacan y a Donald Winnicott. Los invito a compartir junto al autor una nueva página de los otros libros. Música Horacio, en general las personas a la hora de elegir cuestiones de salud, primero van al dentista, oculista, traumatólogo, clínico y después si queda tiempo al psicólogo. ¿Ese es el orden que ocupa la psicología, si queremos establecer alguno? Bueno, bueno, en la demanda de la gente, de sus voces, en la preocupación de la gente, depende. Yo tengo otra visión como profesional del asunto, digamos. Me parece que hay ciertas dolencias que la gente tiene, que las lleva a recurrir al médico, al especialista, que después de un periplo terminan derivándolo al psicólogo, cuando el médico determina que no hay nada allí que su ciencia le permita resolver. Pero hay otros problemas del alma que la persona se da cuenta que no tienen que ver con la medicina y entonces recurre en primer medida. Es difícil, tal vez también en líneas generales, vincular la psicología a lo que es la salud estrictamente. Sí, porque, digamos, tiene un aspecto clínico, pero sobre todo, ya te digo, toma una dolencia que podríamos llamar psíquica, del alma, del espíritu, que es más propia del ser humano en general, que se despega del cuerpo. A veces hacemos síntomas en el cuerpo que vienen de la mente, pero otras veces el cuerpo no está involucrado. También hay una tendencia, tal vez, a reconocer que uno hace terapia, que lo ha hecho, pero por ahí el límite es la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría como que es algo... El que va al psiquiatra está enfermo, el que va al psicólogo, no. Es una vieja idea esa. ¿Por qué digo vieja? Mirá, cuando yo llegué a vivir a Mar del Plata, al poco tiempo entré a trabajar en la municipalidad, en salud mental en aquella época eran casi todos psicólogos y había uno o dos psiquiatras. Entonces, en los colegas existía la idea de, no, si el caso es muy grave, se lo mandamos al psiquiatra. Práctica que yo nunca hice, digamos, porque había que ver qué gravedad, ¿no? O sea, qué estaba en juego. Me parece que la psiquiatría en nuestro país, hasta hace unos 20 años, el psiquiatra era alguien que también hacía psicoterapia y que se especializaba en la psicoterapia. Entonces, no había una gran diferencia entre lo que hacía el psiquiatra y lo que hacía el psicólogo. Quizás por eso nos costó tanto a los psicólogos que nos reconocieran la práctica profesional. Pensá que hasta el año 85 éramos auxiliares del psiquiatra. No podíamos recibir a un paciente directamente. Nos tenía que ser derivado. No podíamos facturar una obra social si no era a través de un psiquiatra. Digamos que en el 85 nos despegamos de ese dominio. Y la psiquiatría empezó a avanzar también en lo que hoy se conoce como psiquiatría biológica. Es decir, una psiquiatría que apunta más a formas de medicar cierto tipo de trastornos. Y en ese sentido se han dividido las aguas, digamos. Pero no implica mayor o menor gravedad. En ese sentido no es tan así. ¿Todos deberíamos ir al psicólogo? ¿Todos deberíamos tener un tratamiento psicológico? No, no creo que sea algo preventivo. Hay psicoanalistas que en el momento de más euforia del psicoanálisis en los años 30 decían que el psicoanálisis podía ser preventivo. Incluso para los niños. Incluso había una psicoanalista inglesa que decía que las maestras tenían que ir a los psicoanalistas para saber tratar a los niños y qué sé yo. A mí me parece, como dice un colega importante de estos tiempos, que uno tiene que ir al psicoanalista, al psicólogo, cuando le aprieta el zapato, digamos. Y uno sabe ese momento en donde hay algo que uno está haciendo renguear, digamos, y que merece que otro lo escuche. Algunos dicen, bueno, ¿voy al psicólogo o salgo de compras? No, bueno. Ir de compras a algunas personas las alegra un poquito. No, no creo que sea ir a buscar una alegría, ni mucho menos. Sino, ya digo, ir a un espacio donde puedas preguntarte qué te está pasando con algo de tu vida. Horacio, el psicoanálisis sigue vigente en la Argentina, en algunos lugares muy específicos. Se habla de París, yo no conozco París. Y en otros lugares, ¿ha pasado de moda? No es que haya pasado de moda. Digamos que el psicoanálisis ha tenido mundialmente una distribución producto de ciertas circunstancias históricas también. Digamos, nace en el centro de Europa a principios del siglo pasado, en el 1900. En 1930 llega la invasión nazi. Casi todo el grueso de psicoanalistas de esa época eran judíos, así que el que no murió tuvo que emigrar. Y de ahí llega América. Los primeros psicoanalistas se instalan en Estados Unidos, escapando del nazismo. Freud termina en Inglaterra, muchos se van a Nueva York, en Chicago. Y algunos recalan en la Argentina. Uno de los primeros psicoanalistas que hubo acá, Mary Lange, una mujer, era austríaca, judía, se vino a refugiar a la Argentina. Así se crea el primer núcleo de psicoanalistas en 1940, aquí. Por eso digo, hay lugares del mundo que han tenido un desarrollo, hay otros que no tanto. La dictadura militar de los años 70 hizo que muchos psicoanalistas argentinos se fueran al mundo. Entonces, en España, en Venezuela, en Brasil, empezó a haber un desarrollo que antes no había. Y que hoy se sostiene. Muchos de esos psicoanalistas han vuelto, otros se han quedado, pero han fundado asociaciones. Entonces, me parece que en ese sentido uno encuentra, casi históricamente, uno puede ver el mapa y decir, bueno, pero estos núcleos se fueron fundando porque hubo gente que emigró y transmitió esas ideas. Los psicoanalistas descreen de otras corrientes quienes hacen otro tipo de psicología que no es psicoanálisis. ¿Descreen del psicoanálisis o son complementarias? No, yo creo que hoy por hoy hay como una división de aguas, digamos así, entre todo un grupo de corrientes de psicoterapia que se engloban bajo el título de psicología conductual o psicología cognitiva, que, digamos, retoma la idea de la unidad del sujeto. Quiero ser claro en esto, buscar alguna idea que todo el mundo pueda entender. Digamos, la postulación inicial de Freud con la que arranca el psicoanálisis es la existencia del inconsciente. Es decir, que en nuestra mente hay un pensamiento del que no somos conscientes, que no podemos manejar, pero que produce efectos en nosotros. Entonces, él parte no de la unidad del sujeto, sino de la división del sujeto. Su tratamiento, sus primeros lemas terapéuticos era, bueno, hagamos consciente lo inconsciente, tratemos de que la conciencia pueda aceptar eso que rechaza, porque hay un rechazo activo de parte de la conciencia, resolver ese conflicto y volver a, de alguna manera, empalmar estas partes del psiquismo que van a quedar divididas de todas formas. Toda la psicología contemporánea parte de la unidad del sujeto, como lo hacía la filosofía del siglo XIX. Entonces, apela más a la conciencia, a la voluntad, a usted va a poder, la lógica del libro de autoayuda, bueno, usted va a poder incluso solo. Me parece que ahí está la divisoria de aguas, digamos. ¿Y en cuánto ha cambiado la manera de observar lo que es, no sé si la psicología, pero tal vez lo que se denomina inteligencia, este hallazgo que hubo, si no me equivoco, fue en 1984, las inteligencias múltiples, ¿no? Empezar a observar que hay distintas inteligencias y no solo la capacidad intelectual de un sujeto. Digo, pensando también en lo que es la enseñanza, el diagrama, ¿no?, de las currículas. ¿En cuánto aportó eso? A ver, es una manera de trasladar a los conceptos de la psicología cognitiva lo que podríamos llamar, por un lado, la diversidad humana y, por otro lado, el hecho de que ciertas dificultades de un niño, por ejemplo, del aprendizaje, no se explican solo por su inteligencia, digamos, en el sentido más tradicional, la interna. Sí. Pero es una idea que el psicoanálisis, con otros términos, ya había tratado hace muchos años atrás. Digamos, partiendo de esta idea del conflicto psíquico, uno puede corroborar que hay dificultades que se le presentan a un niño del aprendizaje que tienen que ver con su conflictiva emocional, no con un déficit de inteligencia. Hay muchísimos casos publicados donde demuestran, bueno, tal niño que repitió tantas veces al grado y que tiene tales conductas, sin embargo, se le toma un test de inteligencia y tiene un coeficiente por arriba de la media. Entonces, tendría que tener un buen desarrollo. ¿Qué le está pasando? Otra cosa. Sí, me parece que hoy el cognitivismo ha creado esta idea de una inteligencia emocional como para, digamos, incorporar ese campo que hasta ese momento había dejado fuera. Pero, insisto, como apela a la posibilidad de que uno gobierne incluso su parte emocional, me parece que, ¿cómo decirle?, le exige demasiado al sujeto. La relación entre el lactante y la madre fue estudiada por Donald Winnicott. Entre otros, sí. ¿Es fundamental ese tiempo en, digamos, lo que es después la formación de la conducta de una persona? Sí, sí, absolutamente. Dije entre otros porque hay un campo de investigación del psicoanálisis que arranca en los años 20, 30, sobre todo de la mano de gente como Winnicott, que eran pediatras. Los primeros pediatras que se empiezan a interesar en psicoanálisis. ¿Y se interesan por qué? Porque ellos veían cierto tipo de patología en los niños pequeños que no se debía a nada físico, biológico, sino a cierta perturbación en el vínculo con la madre. Entonces, empiezan a estudiar eso y a crear teoría en torno a lo que sería... Winnicott lo llamaba de una manera muy particular. Decía, bueno, una madre es suficientemente buena, decía él. Que no era una exigencia moral, sino, bueno, una serie de características que la madre tenía que aportar para que, digamos, el desarrollo emocional del hijo fuera normal, digamos así. Y cómo alguna trabazón en ese vínculo traía aparejado conflictos en el hijo. Recordé recién a Winnicott, a veces la distribución en las bibliotecas, en las librerías, es muy caprichosa, ¿no? Uno encuentra autores que por ahí no tienen nada que ver, pero están en la sección de psicología. Encontramos escritores por ahí hermanados por la letra con la cual le empieza su apellido. Yo recuerdo a Lacan, por ejemplo, ubicado en un sector de la librería muy lejos de los escritores surrealistas. Y Lacan era un surrealista. Sí, sí, en muchos sentidos del término. Pero ¿pertenecía al movimiento surrealista o perteneció? Tuvo mucha vinculación con los surrealistas, con Dalí, sobre todo. Fue poeta en sus años juveniles y publicó poesía. Y sus primeros textos de psiquiatría fueron publicados en publicaciones de los surrealistas. ¿Una coincidencia de lugar, de época, simplemente? De lugar, de época y yo creo de, ¿cómo decirte? Del tipo de personalidad que tenía Lacan. Siempre fue un hombre raro en su medio y en su época. Y creo que en ese sentido, por ahí se sentía más a gusto con los surrealistas que con la psiquiatría de su época. Si bien fue un gran psiquiatra, conocía mucho la psiquiatría de su época, pero a la vez yo creo que abrevaba vuestros otros movimientos. En mayor o menor medida, todos sabemos algo acerca de Freud, ¿no? Todos hemos leído algo o escuchado, tergiversado tal vez. ¿Qué es lo que no se sabe de Freud y que tal vez sea importante? Bueno, supongo que muchas cosas, ¿no? Hablamos del público en general. ¿Qué sabe de Freud? Y sabe algunas cosas que escuchó, sabe algunas nociones que por ahí no están del todo bien situadas en lo que es la obra de Freud. Y luego muchas cosas que se han dicho de Freud que no son ciertas. ¿Cómo cuáles? Como esos poemas que circulan en internet, que se las ubican a Borges y Borges. Claro, claro. Me parece que hay toda una cuestión vinculada. Es una vieja acusación, pero que sigue vigente, ¿no? La idea del pansexualismo. O sea que Freud era alguien así como que alentaba al ser humano al desenfreno de la conducta sexual. Nada más lejos ni de su teoría ni de su vida. Si uno lee una biografía de Freud se da cuenta que fue un burgués tradicional de principios del siglo XX. Un solo matrimonio, muchos hijos. ¿Qué es lo esencial en Freud? Yo creo que por un lado una gran capacidad de trabajo. Una gran capacidad de trabajo. A uno siempre lo asombra. Hay muchos epistolarios de Freud, ¿no? Que es donde uno lee, digamos, la cocina de cómo nació el psicoanálisis. Él tenía un amigo allá a principios del siglo XX con el que se carteaba. Y él le contaba, bueno, hoy tuve un día de consultorio, terminé a las 8 y ahora son las 2 de la mañana y estuve hasta las 2 escribiendo casos y repasando la teoría y qué sé yo. La capacidad de trabajo, que uno decía, infernal, ¿no? Bueno, de Lacan se dice lo mismo. Eso me parece que es la primera cuestión, ¿no? Gente con mucho espíritu de trabajo. Y luego una rigurosidad científica muy alemana. En cualquier texto de Freud se da cuenta que él dice, bueno, avanzo hasta acá porque si no empezaría la especulación y yo, si no me baso en datos concretos, no especulo. Digo esto porque mucha gente se ha quedado con la idea de que el psicoanálisis es una especie de teoría casi religiosa, mística, ¿no? Que habla de cosas indemostrables, intangibles, como el inconsciente. Y sin embargo, él fue un científico, se formó en laboratorios, fue investigador en la universidad. Y todo lo que escribió lo documentó. Me parece que ese costado del freudismo no es de lo más conocido. Y por la difusión que tuvo el psicoanálisis, como vos decís, bueno, Lacan estuvo con los surrealistas. Sí, está bien, pero fue psiquiatra, hizo una tesis de psiquiatría, trabajó 30 años en un hospital psiquiátrico. Era gente que tenía un bagaje y una clínica a cuestas que era impresionante. Horacio, ¿por qué la colección de psicoanálisis de UDEM se llama colección bitácora? Bitácora, cuadernos del analista. Bueno, en el momento que la fundamos se nos ocurrió que la colección tenía que tener una particularidad. Y era que quien escribiera y publicara en la colección, de alguna manera publicara algo así como un cuaderno de bitácora. ¿Viste lo que es el cuaderno de bitácora? Es ese cuaderno que tiene el capitán de barco donde va anotando las peripecias del viaje. Se supone que en los primeros viajeros esas peripecias le servían al que iba a pasar de vuelta por ahí para saber, mira, tené cuidado que acá pasa tal cosa, que acá las corrientes giran de tal manera. Esta misma idea nos inspiraba casi como una metáfora en la idea de quien se transporta, digamos, por la clínica, por lo que le va ocurriendo con los pacientes y luego lo quiere plasmar en un libro y teorizar al respecto, bueno, que el libro que publicáramos tuviera esa relación. Que no fuera una mera especulación teórica, sino que fuera algo que está apoyado en la experiencia personal de ese psicoanalista que publica. Tengo en mis manos la dirección de la cura en los textos freudianos. ¿Qué es la dirección de la cura? La dirección de la cura es el nombre de un texto de Lacan. La dirección de la cura. Es como nosotros decimos, digo nosotros porque si bien en el libro está mi nombre, yo soy compilador y es una producción de mi grupo de investigación de la Facultad de Psicología de aquí. Y venimos trabajando sobre esa idea hace años. ¿Qué es la dirección de la cura? Es la concepción teórica que se hace el psicoanalista de cuál puede ser el problema que tiene el paciente, cuáles son las causas de ese problema y por lo tanto hacia dónde debería conducir el tratamiento. Otra vez la idea de la navegación. Bueno, ¿hacia dónde? ¿Cuál sería el puerto hacia dónde tengo que conducir este tratamiento? Lacan dice ahí en la dirección de la cura que el analista no dirige la vida del paciente, pero sí tiene que conducir el tratamiento. Lo cual para nosotros quiere decir que tiene que tener una idea clara de cómo explica eso que le está pasando al paciente y cómo tendría que tender a resolverlo. Entonces lo que tomamos en este libro fue la obra de Freud. Bueno, ¿cuáles son las nociones que en Freud nos dan algo así como posibles direcciones de la cura? ¿Hacia dónde llevaba Freud la cura? ¿Cómo curaba a sus pacientes? Escuchando usted en varios fragmentos en esta charla de los otros libros, me he acordado de Woody Allen. Woody Allen y sus películas, ¿ha contribuido a la buena divulgación del psicoanálisis? Como vos dijiste en algún momento, hay malas interpretaciones o preconceptos que están equivocados. ¿También ha hecho eso Woody Allen con sus películas? No, yo creo que Woody Allen en principio mostró algo que fue genial, que es la neurosis contemporánea, digamos. O sea, cómo el sujeto contemporáneo se enrida en sus pensamientos, se enrida en sus afectos, se confunde, se conflictúa. Y, digamos, en general, en las películas de Woody Allen, el psicoanálisis aparece como una alternativa. Y, de hecho, sabemos que en su vida fue una alternativa. No recuerdo ahora el nombre de la película, pero me acuerdo una en la que él mismo trabaja y es un personaje que está buscando el sentido de la vida. Entonces, va el rabino, va con los Hare Krishna, va con el psicoanalista, ¿no? Va a todos lados buscando alguna respuesta. Quizá lo que tiene de particular, si uno recuerda las películas de Woody Allen, es, por ejemplo, que los psicoanalistas que aparecen son siempre psiquiatras. Que es una característica que tuvo todo el movimiento del psicoanálisis en Estados Unidos. No sé hoy día, pero hasta hace unos años había que ser médico para ejercer el psicoanálisis. No siempre son doctores, psiquiatras, ¿no? Sí, sí, sí. No son psicólogos, no son psicoanalistas. Pero, por lo demás, me parece que ha servido para la divulgación del psicoanálisis como una alternativa frente, ya digo, a esos problemas neuróticos que también ha mostrado en sus películas. ¿Te ha pasado como psicoanalista de encontrar pacientes que van en esa búsqueda que vos recién describiste? Buscar en la religión, buscar en el psicoanálisis y tal vez no encontrar la respuesta o la solución a lo que está buscando? Tal cual. Incluso, digamos, hay pacientes que mantienen esa búsqueda y esa relación, por ejemplo, con una religión. Lo cual no necesariamente entra en colisión con el psicoanálisis. En algunos momentos sí, en algunos casos sí, pero no siempre, digamos. Se puede coexistir también. ¿Se confunde, Horacio, lo que es psicología con estados de ánimo? Por ejemplo, en el deporte muchas veces se habla de la psicología cuando en realidad se está describiendo un estado de ánimo ante una victoria o ante una derrota. Sí, seguro. Incluso vos viste que hoy día que la psicología como disciplina ha ganado lugar en muchas situaciones humanas, digamos así. Se crea la falsa idea de que allí va a encontrar uno una respuesta adecuada y científica. Veías, sin ir más lejos, esta mañana en el noticiero que a este señor que asesinó a una persona que le vino a robar hace una semana atrás, hoy se le hacían peritajes psicológicos, y de ahí se esperaba como una respuesta fidedigna. Un peritaje psicológico te puede dar un perfil de personalidad, pero no mucho más que eso. No es una verdad revelada, nadie te puede decir si es culpable o no es culpable, si es un asesino, quiso matarlo. No, me parece que en ese sentido se le ha dado a la psicología como demasiada responsabilidad. Lo mismo ocurre en el deporte, permíteme que me explache un poco en esto. Puede ser que existan psicólogos que se han especializado en la psicología del deporte, que se hayan escrito libros interesantes acerca de las características, por ejemplo, de un corredor y las dificultades que tiene que enfrentar cuando va a correr una maratón, etcétera, etcétera. Pero, como vos decís, eso puede ser una recomendación general, eso puede ser un acompañamiento de ciertos grandes corredores o de ciertos grandes deportistas, pero sobre todo en los deportes de equipo, quizá lo que haría falta es un trabajo continuo de un psicólogo grupal, digamos. ¿Y por qué hablo, por ejemplo, de lo que les ocurre a nuestras elecciones nacionales? Porque en general le damos poco lugar al técnico para que haga eso. Yo creo que un buen técnico de fútbol, de hockey, de lo que fuera, que trabaja con un grupo humano, es una especie de psicólogo social, que trabaja con ese grupo, que lo tiene que motivar, que tiene que ver cuáles son las dificultades, las rivalidades. Muy bien, Horacio, ha sido un gusto, muchas gracias por haber estado en los otros libros. Por favor, muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.